¿Cómo están? Buenas tardes. Primero una disculpa, yo había quedado estar aquí a las 12, pero dimos una rueda de prensa sobre un acto de represión justo contra mujeres indígenas en Querétaro el 24 de diciembre. Ellas venden su arte popular, las muñequitas estas son un símbolo de Querétaro. Y el alcalde de Querétaro, que es medio fascista y culebra, les puso una sacerdad espantosa. Fíjense el plego petitorio, que no las maltraten, no las traten con los cistos, no las volteen los espectadores. Que no les roben su mercadería y que les respeten su derecho al trabajo porque las dejan vender, pero no se pueden parar. Acá tienen que vender caminando, no se pueden sentar un minuto, pues se sientan y llega el inspector y a golpes se las lleva y les quita la mercadería. Una cosa terrible. Y además hablé obligadamente sobre Venezuela, que es tema en este momento, pero la conferencia prensa previa era sobre el diputado Charrez, que tuvo un lamentable accidente donde perdió la vida un taxista. Entonces echaron hora y media y en lo que esperamos que nos tocara una locura, perdón. Agradezco a los organizadores de Conavide y a ustedes su comprensión y que me han dejado participar ahorita en este reiniciando el receso. Segundo, quiero además agradecer doblemente la invitación, felicitarlos por su esfuerzo este de las familias que trascienden, porque teniendo una visión absolutamente diferente, me invitan a que yo les comparta mi visión. Porque yo, por ejemplo, yo soy ateo, no nada que gracias a Dios, soy ateo. Yo pienso que cuando me muera, me chupa la bruja, se acabó y no hay nada más. Yo crecí con mi abuela materna, que era una mujer muy creyente, muy creyente. Y por más que hice portar a él al camino del viejo, se dejó, se murió creyente. Pero, por ejemplo, la semana pasada murió una amiga mía muy querida, una mujer extraordinaria, montaña, ser humano, María Fernanda Campa Uranga, y ella atea siempre, y atea se murió. Cada quien tiene nuestra visión. Yo soy muy respetuoso de la visión, sé que nuestro pueblo es muy creyente, y compartimos una preocupación, o varias, en la terrible, brutal desigualdad en el trato hacia las mujeres, el acoso, la persecución, el maltrato físico, las violaciones, los feminicidios, la barbarie que se está dando en contra de las mujeres en nuestro país. Eso no se debe seguir tolerando de ninguna manera, y coincidimos con opiniones diferentes. Porque yo, por ejemplo, acabo de decir ahorita, en la mañana, de venir para la cámara a una videocolumna que se llama En Mica Tetín, que se trata de que los jóvenes usen el preservativo, porque le hacen responsable a las mujeres sobre la procreación. Bueno, los hombres tenemos responsabilidad, porque siempre se les ha dado a las mujeres, hay que tomen la pastilla, que se pongan el aparato, que se pongan el parche, ahora ya hay hasta condón femenino, y siempre es la mujer la que tiene que cargar con ese tema, cuando es una responsabilidad de dos, se disfrute de la sexualidad. Sé que aquí hay algunos que son de la idea de que uno se tiene que aguantar, no sé cómo le haga, francamente, cuando, si alguno realmente lo ha logrado, y es sano, sano, que nos pase de alguna manera, porque la sexualidad es una fuerza vital fundamental, es un regalo de la vida. Sé también que aquí algunos, como dice el malvado Porfirio, son de la idea de respetar la vida desde la erección, pero, francamente, yo tengo una visión diferente, que la gente disfrute su sexualidad, me parece gravísimo que haya comisitas de 12, 13, 14, 15 años, que estén embarazadas, que se les hagan responsables de parir niños, que sean niñas y ya traigan una responsabilidad cargando, y ahí yo creo que es información, que es educación, que es conocimiento, porque más allá de la visión que cada quien tengamos, me parece que el respeto a la dignidad humana y el derecho al disfrute de la vida es fundamental. Yo quiero, por ello, con temas que a ustedes parecerán escabrosos en mi visión, compartirles y recomendarles un libro que acabo de leer apenas, Los hombres me explican cosas, de Rebeca Solny, y trata este tema del que estoy hablando, ella cuenta cómo fue a una casa así de un súper ricacho, de un magnate de California, y ellas eran las jovencitas de la reunión, cuarentonas, pero eran las jovencitas, porque nosotros tenían como 200 años, y entonces, pues de manera paternalista, el dueño de la casa la llama, y les empieza a hablar de un libro, que curiosamente es el que la autora escribió, y el tipo dándole una cátedra sobre el libro que la autora escribió, y cuando ella le dice, pues ese libro lo escribí yo, no, 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 porque, oh, está muy bien el libro, o sea, como si eres mujer, no pudiste haber escrito algo así, ¿no? Y entonces le demuestran que ella escribió el libro, y el tipo ni siquiera había leído el libro, había leído una reseña en el New York Times, y de todos modos no cambia su actitud paternalista, y yo leyendo el libro, me di cuenta de cómo los hombres tenemos muchísimas actitudes machistas, y de falta de respeto a las mujeres, inclusive sin darnos cuenta, porque empieza a contar eso, y luego te empieza a dar los datos del número de violaciones que hay en Estados Unidos, que son como de una por una o dos, si mal no recuerdo, las que presentaron denuncia, o sea que es como de una por segundo, sin exagerar, y las terribles historias de que es un amigo, un familiar, un vecino, un amigo, el que incurre en estos actos brutales, que todavía hay gente que piensa que no puedes violar a tu esposa, porque si la mujer no quiere este amor, no es tu instrumento, o sea, porque es un acto consentido, porque tú no puedes obligar a nadie a que haga algo que está en su decisión contraria, y como me decía una compañera, porque todas estas versiones, es que ella provocó, es que ella iba con mi falda, me decía una amiga con absoluta razón, es un ejemplo contundente con una montaña, si una mujer sale desnuda a la cara, absolutamente desnuda, nadie tiene derecho a tocarle un cabello, porque no te da ningún derecho el que esté desnuda, mientras ella no te pida nada, tú no tienes derecho a nada, no es tu instrumento, tenemos que lograr que se entienda que todos los seres humanos somos iguales, no vale más un hombre que una mujer, a la hora del voto, el primero de julio, un hombre, un voto, no le dijeron, tú eres machín, sí, y bien machín, sí, entonces te tocan cuatro votos, uno, y a la mujer, un voto, no le dijeron, entonces mujer, a ti medio, un voto, un voto, un voto, el hombre más rico del mundo, un voto, la mujer más humilde de nuestra patria, un voto, para el mundo mismo, y tampoco nadie vale más por su color de piel, hay quien piensa que por ser despercudido vale más, no, tampoco en la búsqueda, no, entonces güerito, dos votos se tocan, y a ti, trieto, medio, júndate con otro, para que hagan uno completo, no, nos tocó parejo, claro, ni tampoco tu dinero, tampoco tu dinero te hace valer más, Servirje, uno de los hombres más ricos del mundo, se murió antes de la elección, dueño Llorín, no se llevó ni un dólar a la tumba, no se llevó ni un pinche gancillo, no se llevó nada, se lo chocó la brujicua, y yo sé, soy maldoso, pero soy respetuoso, yo sé que a los creyentes les dicen que mientras más sufran esta vida mejor, porque en la otra les va a ir a tomar, y yo les digo, ¿qué tal si yo tengo razón y no hay otra vida? Ya se jodieron en esta y yo no hay otra, la gente debe ser feliz en esta vida, hoy, aquí y ahora, y nosotros estamos construyendo con una revolución sin violencia, el que la gente sea feliz hoy, aquí y ahora, que ni un niño ni una niña trabaje, ¿cómo puede no haber lo que hoy le llaman bullying? Que eso ha existido siempre, que es el atropello, el abuso, pues con educación, respetando la dignidad humana, tolerando al diferente, entendiendo que te duele esas cosas, pero, ya no voy a hablar de personas, vieron en piedras negras, ese joven, que llama a un perrito, y el perrito se hace y le mueve la cola, pobrecito, y el tipo se hace con un cuchillo, y le dices, carajo, que enfermos estamos, tenemos que cambiar esas cosas, tenemos que cambiar esos que dicen que está bien, que se han quemado vivos, los que sufrieron la tragedia de Hidalgo, y que no se les debe dar nada, porque para qué andan robando el combustible, carajo, tenemos que asumir, yo reitero, soy ateo, y yo estoy convencido que hay que darle la mano a la hermana, que hay que ayudar al necesitado, que hay que ayudar al que sufre, que hay que generar condiciones de igualdad, de libertad, de respeto absoluto a la dignidad humana, que nosotros tenemos que construir otra sociedad, hoy que está el acoso de Venezuela, me convenzo todavía más, que desde México tenemos que construir otro camino para la humanidad, donde el Dios dominante no sea el dinero, sino el Dios dominante sea el ser humano, que lo más importante es el ser humano en armonía con la vida y con el planeta, porque este sistema contamina agua, contamina flora, contamina tierra, avasalla poblaciones, mata pueblos, no le importa el sufrimiento de la gente, y nosotros tenemos que hacer, insisto, que ni un niño ni una niña trabaje, que todos vayan a la escuela, que nadie los no veste, que al contrario, ahí aprendan la importancia de su libertad, de su personalidad, de su criterio crítico, de su independencia, que los enseñen a amar la lectura, porque estoy convencido que no puede haber hombres y mujeres libres sin lectura, que los emprendan, que los enseñen a amar la historia de nuestra patria, que les dice de dónde venimos y hacia dónde vamos, que les de desayunar, de comer, de almorzar, porque si llegan con hambre, están haciendo visco a la hora de la clase, no les entra la ojo lo redondo, pero amar a batido, es trágico, les va a dar risa, porque si es de risa, es de humor negro, pero es trágico, el pueblo no tiene agua, no tienen para comer, comen una vez al día, se van a la escuela, y les dan, oye, que eran borrachos, y borrachas las niñas a la escuela, eso no tenemos que contar, es un drama, porque hay una boda de hipócritas, que dicen que vender la vida, no es pero, ustedes son compañeros, compañeras, una boda de hipócritas, que están en esa posición, y que no les duele esa barbaridad, esa brutalidad de niños y niñas trabajando, niños y niñas comiendo una vez al día, solo porque nacieron pobres, y morirán pobres, eso se tiene que morir, tenemos que lograr que todo joven que vaya, que quiera estudiar, tenga un lugar en las universidades públicas del país, no pasaron, es cierto, son rechazados por la falta de espacios, tenemos que lograr que todo el mundo tenga un techo, que todo el mundo tenga coma tres veces al día, que tenga acceso a la seguridad social, que haya libertad y justicia, y lo que sobre para público, yo estoy convencido de eso, y eso pasa, por que nos intentamos entre cosas, aunque pensemos diferente, cierro con eso, no sé si habrá preguntas o no, pero si quieren cierro con eso, no sé, tampoco sé cuánto tiempo disponía, este, que como estoy bien nervioso, usted va a decir, la verdad es que aunque pensamos diferente, no importa, no importa, nosotros tenemos que aceptar la diferencia, respetarla, nadie vale más tampoco por su orientación sexual, cada quien, porque alguien decía, es preferencia, no, es orientación, cuando a mí me gusta una mujer, a mí me gustan las mujeres, cuando a mí me gusta una mujer, alguien me puede decir que está bellísima, por mí me va a decir que está guapísima, y me da lo mismo, porque es mí, es mi orientación, se me da, no lo estoy planeando, fluye de manera natural, y si me gustaran los hombres, pues me gustaría a los hombres, y se da de manera, no es que yo prefiero, no, es así, se da, desde que la vida es vida, esto es una presencia permanente, respetar a quien tiene una orientación sexual diferente, respetar a quien tiene un color de piel diferente, respetar a quien tiene una, a un hombre o mujer, a quien tiene un físico diferente, ser solidarios entre todos, vi un documental, yo les recomiendo aquí dos libros más, hay un libro extraordinario de un hombre griffin, que se llama, negro como yo, un blanco, católico, muy creyente, de esos creyentes muy humanos, muy solidarios, que quiere entender, qué pasa con los negros, con todo lo que viven, y los afroamericanos hoy, se les dice, para que sea peyorativo, dicen, es que no os puedes entender, tienes que ponerte nuestros zapatos, y el tipo se pinta la piel de negro, con rayos ultravioleta, y vive siete semanas como negro, en el sur de Estados Unidos, en Mississippi no aguanta ni una noche, y a él le dice, es un creyente muy decente, honesto, y él dice, cuando a mí me pregunten quién soy, yo voy a decir quién soy, y mi profesor, y le dicen, estás perdido, cabrón, como negro, les vas a valer madre, no les va a interesar quién eres, ni a dónde vas, ni a qué sientes, ni nada, y él vive en carne propia, y el libro te obliga a la reflexión, otra vez como en este, de conductas racistas, que uno tiene sin darse cuenta, es poderosísimo el libro, es verdaderamente maravilloso, y sobre esa lucha, hay un hombre de apellido Baldwin, que ya murió, negro, gay, el hombre, el ser humano más brillante que yo he escuchado, en ese documental negro como yo, y hay una parte donde él dice, quien ve en mí un negro, él tiene el problema, no yo, porque yo soy un ser humano, más allá de mi color, nosotros tenemos que ver eso, que somos iguales en nuestra dignidad, y que debemos lograr el respeto, a nuestra condición de seres humanos, y cierro entonces, con esa recomendación del libro de Griffin, con este de chiquito, porque además la gente no está leyendo, ni las etiquetas de donde se come, y este es un libro blanquito, para todas las cosas, de entender la libertad, el respeto a las mujeres, la importancia de cómo la violencia empieza, desde la actitud que muchos hombres tenemos arrogantes, de tratar a las mujeres como si fueran menores de edad, como si nosotros fuéramos los que les vamos a dar la luz, se llama Los hombres me explican cosas, ¿y el documental? Rebeca Solne, el documental se llama No soy tu negro, brillante, brillante, y el libro se llama Negro como yo he escrito, de verdad, yo cierro mi intervención, planteando mi convicción, de que esta revolución sin violencia que estamos haciendo, porque estamos escribiendo una página muy importante, en la historia de nuestro país, es muy importante lo que estamos haciendo, y yo estoy convencido, que más allá de esta revolución, como toda revolución, es un arcoiris, un abanico, no para que no se vea peyorativo, que arcoiris ahora es un abanico, que va desde la derecha hasta la izquierda, y hay una disputa legítima dentro de esta revolución, del rumbo que tome la revolución, yo estoy convencido que la revolución debe ir hacia la izquierda, mire, yo aquí aprovecho que está José Orozco, mi amigo, el alcalde de Durango, que no trae jodido, hay un Durango, está firme, ahí contra el gobernador del Estado, y la verdad es que, por ejemplo, Rosy fue diputada federal, por Acción Nacional, sin ser de Acción Nacional, como yo soy diputado por el PT, sin ser del PT, yo vivo en Unión Libre, con el PT, y he vivido en Unión Libre toda mi vida, y he convencido que es la mejor manera, mi hija se creció en noviembre del año pasado, tiene 26 años, y le dije, mi amor, ¿para qué te casas? ¿Vive en Unión Libre? Y luego es necia como su padre, y se casó, y le digo, haz lo que quieras, y la verdad es que, pues es su vida, es su vida, a uno le cuesta trabajo, entender que es su vida, ella decide lo que quiere, cómo lo quiere, de qué manera lo hace, en un momento me dijo, bueno, no me quiero casar, y yo le dije, hay una razón, qué bobo soy, yo hago lo que me da la gana, en base a mi visión, y ella hace lo que le parece correcto, y yo debo ser respetuoso, como ella es respetuosa, ¿sabes? Entonces, con Rosio Rosco, visión es muy diferente, y coincidimos en la lucha contra la trata, coincidimos en la lucha contra este brutal, esta miseria humana que es la trata de seres humanos, y yo con mis resquemores y todo, pero dije, demos una oportunidad, porque, es acción nacional, pero qué, acabo de estar en la zona del sur del estado de Jalisco, con un alcalde de Ipán, en Juan Titlán de García Barragán, y así coincidiendo, por mejorar las condiciones de los pueblos indígenas de esa zona, entonces yo creo que estamos avanzando, sin ingenuidad, porque lo que pasa en Venezuela, la intervención militar que Estados Unidos quiere hacer, nos demuestra que no hay ingenuidad, que es muy fuerte los enemigos y los adversarios, y los intereses que estamos enfrentando, pero yo cierro, dije, no sé si había dicho, pero siempre me gustaría estarlo, lo que hicieron, cierro planteando, yo, al igual que el compañero presidente, López Obrador, estoy convencido, que el motor principal, es nuestro pueblo, un pueblo que han subestimado, que es un pueblo con carácter, es un pueblo de lucha, es un pueblo bravo, es un pueblo firme, es un pueblo trabajador, muy trabajador, no anda extendiendo la mano a ver qué le dan, si necesitamos programas sociales, para por un piso parejo, pero no anda pidiendo chichis, y tú le das un, que salga adelante con su trabajo, la gente salga adelante con su esfuerzo, las indígenas que hablaban hoy en Querétaro, no andan pidiendo nada, que le respeten su derecho a vender su arte, sus tejidos, sus textiles, sus muñecas, lo que vienen construyendo con tanto talento, y con tanta fuerza, así es que, yo celebro de verdad que me hayan invitado, porque, reitero, teniendo visiones diferentes, se abren a una reflexión, desde otro punto de vista, que pueden compartir, no compartir, medio compartir, pero que compartimos, sí, la preocupación, porque se logre la liberación de nuestro pueblo, y la liberación de nuestra patria, y donde logremos, lo que decía ese gran revolucionario mexicano, llamado Ricardo Flores Magón, que el pueblo tiene derecho a vivir y a ser feliz, que la gente, que nadie sufra por carencias económicas, y que la gente construya su propio camino en la búsqueda de la felicidad, cada quien, con su visión, porque si uno tiene una visión, en determinado sentido, moral, es respetable, que lo haga, que lo aplique a su vida, pero no se lo puede pedir a otro, porque cada quien, debe decidir, sobre su persona, sobre su destino, y sobre su carne, entonces yo les agradezco muchísimo, retero la invitación, a los compañeros de Conavide, les deseo mucho éxito, en su empeño, y ya con esto cierro, ya no ha aguantado el compañero, vamos a ver que de altura más va a salir, les agradezco mucho la invitación, les mando un abrazo, y si hay preguntas las respondo, y si no, salgo corriendo, voy a un evento, si hay preguntas las atiendo, o críticas, inclusive las atiendo, yo en eso no tengo, ningún problema, no sé si hay eso, y si no hay, pues salgo corriendo, pidiéndole, su comprensión, es muy desportés, llegar a hablar ese, pero así anda mi vida, me decía, ya había cerrado, creo que hay una provocación, le decía un compañero, le decía un compañero, el otro día, oye Gerardo, necesito hablar contigo, no, no, mi hermanito va a estar diciendo, no, no, necesito hablar contigo, eso sí una hora, y le decía yo, machinrin, al fin y al cabo, una hora no se la dedico, ni a mi mujer, cabrón, o sea, así ando corriendo, les agradezco mucho, les voy a dar un abrazo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!